Hola, mi nombre es Maite Catra, vivo en Costa Rica y soy educadora de chicos, niños, jóvenes, personas con discapacidad y trabajo con ellos con la tecnología, con la capacidad que tiene la tecnología de potenciar todos sus conocimientos y todas sus habilidades. En estos 10 años que cumple CDF, yo quisiera mandar un abrazo profundo al Dr. Ricardo Rosas y a su genial y comprometido equipo, al que tuve la oportunidad de conocer hace poco allá en las instalaciones de CDF, porque tienen una trayectoria que realmente vale la pena de reconocer. Es una trayectoria de trabajo comprometido, de trabajo distinguido, de trabajo inteligente, de trabajo gratuito, en el sentido de que todas las presiones que CDF hace, las hace para brindarlas a la población, para que los padres de familia, para que las escuelas, para que los entornos educativos, para que los niños puedan utilizarlo sin ningún problema. CDF, un abrazo grandísimo en su décimo año. Muchísimas gracias por todos los conocimientos, por todas las proyecciones que haces para Latinoamérica. En Costa Rica hemos crioteado muchísimas veces los proyectos y los software que han desarrollado. Así es, un abrazo, un abrazo profundo. Celebren porque tienen porque celebrar. Hasta pronto.